10, 20 meses, pero una sobredosis al llegar a la cima Y ahora espero estés bien, aunque no estés encima de mi octavis Te piso, te escribo borracho, tres filas ya me causan rechazo La barca no me tiene paciencia, pero con demonios tengo un contrato 10, 20 meses, pero una sobredosis al llegar a la cima Y ahora espero estés bien, aunque no estés encima de mi octavis Te piso, te escribo borracho, tres filas ya me causan rechazo La barca no me tiene paciencia, pero con demonios tengo un contrato No, 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 no pa' esperarme, mi impaciencia es bien masiva Siento un pan, me pego en el trap, que alguien me pare pa' que no siga Sé que a veces te llamo borracho, yo te prefiero mamá y por dentro un diablo Dime qué quieres, ya no te hablo, dame, dame mi espacio 10, 20 meses, pero una sobredosis al llegar a la cima Y ahora espero estés bien, aunque no estés encima de mi octavis Te pienso, te escribo borracho, pero ya no duele Te vuelvo en el celular, no te respondo ni por si acaso Soy un mi-fi, no tengo caso, baby, tu novio es un asco Soy un brother y tuve bien romántico, es más crush que mando en el ático Sé que me prefiere, aunque ya no sé si vivo o muerto Sé que me prefiere, aunque ya no sé si vivo o muerto 10, 20 meses, pero una sobredosis al llegar a la cima Y ahora espero estés bien, aunque no estés encima de mi octavis Sé que a veces te llamo borracho, yo te prefiero mamá y por dentro un diablo Dime qué quieres, ya no te hablo, dame, dame, dame mi espacio Dime qué quieres, ya no te hablo, dame, 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 dame Dime qué quieres, ya no te hablo, dame, 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 Gracias por ver el video